Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la vuelta de Matías Cranevíter a River. Todo parecería estar dado como para que el mediocampista central deje su actual equipo que es el Rayados de Monterrey, pegue la vuelta y se convierta en refuerzo de la banda de cara al 2023. Es más, están haciendo todo lo posible como para que pueda firmar su vínculo lo antes posible. Todavía falta la desvinculación del equipo mexicano y también algunas cuestiones contractuales, pero quieren que Cranevíter ya forme parte de la pretemporada que se va a estar realizando en San Luis dentro de un par de días y es por eso que podemos ya decir con seguridad que Matías Cranevíter va a ser el primer refuerzo de River. Voy a estar contándoles todos los detalles al respecto, qué es lo que tiene que suceder para que el futbolista en cuestión firme antes justamente de que River inicie la pretemporada y cómo sucedió todo esto, porque hasta hace un par de días estaba muy complicada la vuelta de Cranevíter debido a un par de motivos contractuales que él mismo tenía con el Rayados de Monterrey y parecería que ahora todo finalmente se ha resuelto y que después de bastante tiempo finalmente va a poder volver al millonario para hacer una de las incorporaciones del equipo de Martín de Michelis. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco la situación actual de Cranevíter porque como dije recién, ya tanto de Michelis como Enzo Francesco y el secretario deportivo del club estaban viendo otras alternativas para incorporar en el puesto de mediocampista central, que era una de las dos posiciones a reforzar para Martín de Michelis. El jugador en cuestión se encontraba en Cancún, en México, realizando la pretemporada junto a sus compañeros en el Rayados de Monterrey, pero sorpresivamente dejó la concentración y en las próximas horas volará rumbo a la Argentina, si es que ya no está en el país porque la idea era que viajara ayer por la noche, ayer martes, a última hora del día, por lo que seguramente o está llegando en estas horas o en definitiva, seguramente si su vuelo se pudo haber retrasado, estará volando este día miércoles. Mientras el plantel millonario disfruta de los últimos días de vacaciones desde la dirigencia y el nuevo cuerpo técnico del club, comenzaron a diseñar lo que será el armado del próximo plantel profesional de cara al 2023. De Michelis todavía no tuvo la oportunidad de conocer personalmente a sus dirigidos, pero mantiene reuniones permanentes con todos los miembros de la Secretaría Técnica, comandada por Enzo Francescoli, y también con los miembros más importantes de la directiva, comandada obviamente por el presidente Jorge Brito, para empezar a cerrar los primeros refuerzos. Uno de los apuntados siempre fue Matías Cranevita, el mediocampista central nacido y creado en el club, que supo brillar y conseguir los primeros títulos de la era Gallardo, siendo el mediocampista central titular bajo el mando del muñeco. En las últimas horas el volante tucumano dio señales positivas y está muy pero muy cerca de concretar su tan ansiado regreso al club. De hecho, pidió un permiso especial para viajar de manera inmediata a la Argentina por un problema personal que lo aqueja y que lo obliga a estar cerca de su familia. El último viernes había iniciado la pretemporada en Cancún junto con el resto de sus compañeros en el Rayados de Monterrey, pero finalmente logró destrabar la situación y consiguió la autorización del equipo mexicano para pegar la vuelta al país. Ahora se abre una nueva instancia de negociación con River, que es el único club del país en el que desea jugar Cranevita. Ya se lo manifestó a las autoridades de Rayados y hay voluntad en ambas partes para llegar a un acuerdo económico. El millonario deberá abonar una suma en concepto de resarcimiento y de esta manera podría abrochar así su primer refuerzo en este mercado de pases. En un principio no era muy fácil traer a Cranevita porque en su momento el Rayados de Monterrey le había pagado al Zenit de San Petersburgo, anterior equipo del mediocampista central, alrededor de 3 millones de dólares para adquirir su pase, por lo que tenían como idea más o menos recuperar gran parte de esa inversión. Sin embargo, como el propio futbolista hizo la presión necesaria, que decíamos en los vídeos anteriores donde hablé de Cranevita, que la única manera de que el jugador pudiera pegar la vuelta era claramente si él mismo hacía la fuerza y ejercía la presión necesaria como para volver, porque si no las negociaciones con el Rayados de Monterrey iban a ser muy pero muy complejas. Finalmente Cranevita lo hizo, obviamente por un problema personal según lo que se menciona y es por eso que ya está rumbo a la Argentina. Con el jugador acá será muchísimo más fácil ejercer la presión para que el resarcimiento económico no sea tan alto y de esa manera Cranevita ya pueda desligarse totalmente del equipo mexicano y que pueda ponerse el manto sagrado una vez arranque la pretemporada. Y ahora vamos a hablar un poco de su actualidad futbolística, porque está claro que todos queremos que Cranevita vuelva al River y desde que nos enteramos que era uno de los refuerzos elegidos por Martín de Michelli como para reforzar el plantel de cara al 2023, todos esperábamos que de alguna manera u otra el pase finalmente se hiciera más allá de las dificultades que sabíamos en un comienzo. Sin embargo, ¿cómo fue la última temporada de Cranevita en cuanto a lo futbolístico? El mediocampista de 29 años viene de tener una aceptable última temporada en el Rayados de Monterrey, donde después de prácticamente tres años finalmente se consolidó como titular. Recordemos que llegó al equipo mexicano a inicios del 2020, que los primeros seis meses prácticamente no se jugaron porque el fútbol estuvo parado por la pandemia del coronavirus, y desde octubre de ese 2020 hasta mediados de este 2022, casi dos años, alterno titularidad con suplencia. Tuvo algunos buenos rendimientos, pero esos buenos niveles no le alcanzaron nunca para ganarse la titularidad. Finalmente, desde mitad de año hasta que el fútbol se paró por el Mundial de Qatar, finalmente pudo consolidarse como titular y como una de las piezas más importantes del equipo. Durante el último semestre, Cranevita, que se vio reducido por el calendario FIFA y por la disputa de la Copa del Mundo de Qatar, Cranevita disputó 15 de los 18 partidos oficiales que tuvo que afrontar el Rayados de Monterrey. Si bien no convirtió gol ni dio asistencias, lo mejor estuvo en la faceta defensiva y en el malejo y la distribución de la pelota, algo que caracteriza obviamente a Cranevita al ser un 5 muy posicional, más defensivo que ofensivo, y que los mejores recuerdos que nos trae en River son esos cortes y quites en la mitad de la cancha y como la pelota prácticamente siempre pasaba por sus pies. El Tucumano ganó más del 50% de los duelos individuales por tierra y se impuso por arriba del 65% de los duelos aéreos. Difícil ganarle tanto por arriba como por abajo. Además, es uno de los jugadores de la liga mexicana con mejor efectividad en pases. Dio correctamente 560 sobre 653 pases totales, lo que le da una efectividad del 85,76% en justamente efectividad de pases correctos. Números que sirven para ilustrar el buen presente con el que llegará River. Si había un momento en el cual Cranevita podía volver al más grande dependiendo de su nivel futbolístico, es decir, que River lo fuera a buscar, no únicamente por el hecho de ser Matías Cranevita y de todo lo que logró el más grande, sino por irlo a buscar también por su presente futbolístico, este es el momento. Porque a lo mejor si lo iban a buscar un año atrás, River iba a buscar a Cranevita, porque el hecho de haber sido campeón de todo bajo el mando de Marcelo Gallardo no se lo iba a quitar nadie, pero no iban a buscar a un jugador con una buena actualidad. Si River lo hubiera traído, por ejemplo, a principios de este 2022, la realidad es que Cranevita hubiera venido únicamente por el nombre en sí que representa a Cranevita y no por su actividad futbolística. Ahora, con estos últimos seis meses de continuidad, el buen nivel que tuvo el futbolista tucumano justifica un poco más la elección de De Michelis como para que pueda regresar al más grande. Obviamente, si no hubiera tenido el mejor de los rendimientos, también hubiera vuelto, porque Cranevita es Cranevita y en River siempre estuvo a la altura de las circunstancias, pero por lo menos ahora River no trae a un jugador que hay que recuperar futbolísticamente, sino que trae a un futbolista, el cual ha tenido un gran nivel en los últimos seis meses y que, si De Michelis así lo quiere, puede ser titular sin ninguna duda con el manto sagrado. Repasando ahora un poco su carrera desde que se fue de River a finales del 2015, para los que no se acuerdan cómo fue, después de irse del más grande pasó por cuatro equipos, el Atlético Madrid y el Sevilla, ambos clubes de España, el Zenit de San Petersburgo de Rusia y el mencionado durante todo el video, el Rayao de Monterrey de México. Empezando desde el inicio, en River entre el 2012 y el 2015 jugó 93 partidos oficiales con seis campeonatos obtenidos. Después fue traspasado al Atlético de Madrid, que pagó alrededor de 8 millones de euros por su pase a mediados de ese 2015. Sin embargo, como River estaba disputando las fases finales de la Copa Libertadores y a fin de año iba a jugar el Mundial de Clubes de la FIFA, el Atlético de Madrid decidió dejarlo seis meses en el equipo argentino. Ese traspaso era justamente un gran paso en la carrera para Craneviter, que parecía que iba a ser un jugador muy requerido en el Atlético de Madrid debido a que el entrenador, el Cholo Simeone, lo había pedido con bastante efusividad, pero finalmente no lo utilizó porque sólo disputó 11 encuentros durante los primeros seis meses del 2016, que fue el poco tiempo en el cual estuvo en el colchonero. Luego se terminó yendo a préstamo el Sevilla, equipo también español, donde por suerte en su primera temporada para él, pudo jugar mucho más de la mano de otro director técnico argentino, Jorge Sampaoli. En el conjunto de Andalucía estuvo durante la temporada 2016-2017 y jugó un total de 32 compromisos. A mediados del 2017 le llegó la hora de irse al Zenit de San Petagurgo de Rusia, donde compartió plantel con otros dos ex jugadores del millonario, que de hecho llegaron todos al club ruso al mismo tiempo. Estamos hablando de Manuel Mamana, en ese momento el Zenit se lo compró al Lyon de Francia, mientras que está el otro futbolista de Sebastián Drusi. El equipo ruso le pagó a River 15 millones de euros para hacerse con los servicios del jugador. El equipo de Rusia pagó alrededor de 7 millones y medio de euros por Craneviter, allí el mediocampista jugó 52 partidos en los dos años y medio en los que estuvo en la institución, por eso se puede decir que tuvo cierta continuidad, pero nunca fue verdaderamente titular indiscutido. Y para terminar su carrera a nivel clubes hasta la actualidad, el Rayaus de Monterrey pagó alrededor de 3 millones de dólares a inicios del 2020 para quedarse con el futbolista. Además, un dato extra y muy importante es que entre el 2015 y el 2016 formó parte del plantel de la selección argentina conducido por Gerardo el Tata Martino. Es más, disputó la final de la Copa América 2016 en la que el combinado nacional perdió por penales ante Chile el encuentro definitivo jugado en los Estados Unidos. Craneviter ingresó en el primer tiempo debido a un cambio que tuvo que realizar Martino por la lesión de un futbolista titular. Es complicado que Craneviter vuelva a formar parte del plantel de la selección argentina, pero aún así los momentos que ha vivido con la albiceleste han sido en general muy buenos. Es cierto que no ha logrado coronarse, pero por lo menos ha tenido la suerte de representar a nuestro país en un torneo a nivel internacional. Ahora Craneviter deberá tomar una decisión importante. Ya ha decidido volver a River. Veremos en definitiva por cuántos años puede firmar contrato. La idea de De Michelis y también de la dirigencia es que sea la mediocampista central titular luego del retiro de Enzo Pérez. Recordemos que tanto Enzo como su suplente hoy por hoy, que es Bruno Zuculini, acaban sus contratos el 31 de diciembre del próximo año, el 2023. Tienen un año más de vínculo y no sabemos qué sucederá con ellos luego de que termine la siguiente temporada, por lo que se espera que Craneviter como mínimo firme un vínculo por tres años. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, más allá del nombre de Craneviter en sí, porque está claro que el jugador hizo las fuerzas necesarias como para volver y ponerse a la camiseta de River, le están cumpliendo por lo menos el primero de sus tres deseos a Martín De Michelis como para reforzar el plan de él. Recordemos que el flamante de Té el más grande había pedido en primera instancia tres incorporaciones. Un defensor central, un mediocampista central y un mediocampista ofensivo. El número cinco, el mediocampista defensivo, estaría cubierto totalmente con Matías Craneviter, por lo que es una gran noticia para River de cara al armado del plantel profesional para el 2023. Ojalá que el futbolista en cuestión pueda arrancar la pretemporada con el millonario. La pretemporada va a arrancar dentro de un par de días nada más en el River Camp, pero con que esté listo como para viajar a San Luis y realizar la primer gran parte de la preparación de cara a la siguiente temporada, ya va a estar todo correcto. Veremos en definitiva si Craneviter puede firmar su vínculo en los próximos días. Seguramente haré un vídeo cuando esto finalmente se confirme, pero la gran noticia de estos días es que Matías Craneviter sería el primer refuerzo de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!